Música ¿Qué onda? Yo soy Vida Hernández y bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, en el video de hoy, hoy toca un día conmigo andando en Ciudad de México Bueno, va a ser más de un día Ahorita ya acabo, no, bueno no acabo de llegar Venimos a visitar a la familia de mi papá Mi papá no vino, nada más venimos mi hermana y yo Y la mamá de mi papá Venimos a visitar a la familia un ratito Llegamos aquí como eso de las... Bueno, ahorita son hace 27, llegamos como eso de las 9, algo así Y pues ya andamos aquí, ahorita andamos en Reforma, vamos para el Ángel de la Independencia Pues casi no voy a sacar el celular porque me dijeron mis tíos que por esta zona tuviera mucho cuidado Entonces, pues con precaución Pero pues bueno, aquí vamos a andar y pues les voy a mostrar un día conmigo en Ciudad de México Así que pues mientras, sigan viendo Miren, pues bueno, ya venimos hasta acá, hasta acá al Mero Ángel Jamás había venido bien, bien, bien hasta el Ángel O sea, lo había pasado solamente en auto o pues muy cerquita Pero es lo más cerca que he estado pues es una foto que se tome de completo Pero jamás había estado aquí exactamente en el Ángel Y miren, nunca, nunca había estado cerca del Ángel de la Independencia Esa es la primera vez que vengo hasta acá Y pues la verdad está muy padre, está muy bonito Nunca, nunca había visto tantas veces que vine a México Y jamás me acerqué, es la primera vez que me acerco Pues mientras sigan viendo ¿Qué es la primera vez que hiciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alexandra 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 ¿Es una copa? Ajá ¿Es de Ollegu? Ajá ¿Es de Ollegu? ¡Aaah! ¡Es de Ollegu! ¡Es de Ollegu! ¡Es de Ollegu! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más de Ollegu! ¡Eso! ¡Eso! Entonces fui llamado, ¿verdad? ¡A ver, báilale! ¡Eso! Bueno, amiga! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? Chiara ¡No, Chiara! ¡Ah, Chiara! ¡Ah, Chiara! ¡Qué bendito! Hola, hoy ya es un nuevo día ¡Hello! Ya estoy en la casa donde vivió mi papá hace muchos años Ahorita pues le están poniendo uñas a mi hermana porque mi tía pone uñas miren pone uñas aquí está pues la dirección de mi tía la verdad se las pone muy bien al ratito les enseño las de Sydney yo no me voy a poner uñas porque pues no, ya no nos va a dar tiempo hacer las actividades si me ponen uñas entonces pues lo vamos a hacer así y pues ahorita vamos al mercadito olvidé el nombre del mercado pero venden unas gorditas este... y vamos a ir a comprar unas no para nosotros para mi papá que pues como ya no viene hace años pero bien que se acuerda de las cosas que comía y así aquí pues me encargo unas y entonces pues vamos para allá y ahorita les muestro vamos a ver 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 pero pues de Ciudad de México y más bonita miren y pues miren, nos acabamos de dar cuenta que esta es la entrada a un Walmart un Walmart, Smartfit, bancos ¿Qué dices que hay? Está muy bonito, vamos a ir al sanitario y ya después ahorita les muestro bueno miren, ahorita ya venimos a un Walmart pero pues al parecer, bueno yo ya vi TikToks donde supuestamente bueno no supuestamente, TikToks y videos donde en el Walmart ya te dejan pasar con tu perrito, o sea en el carrito abajo en el carrito está una canastita para que eches a tu perro pero al parecer aquí, en este Walmart no hay bueno no sé si sea la diferencia de un Walmart Pick Up a un Walmart normal la verdad yo desconozco, pero ahorita estamos nada más en un Walmart Pick Up entonces debe de haber una diferencia pero miren, hasta le digo a Sidney que que, él nada, a ti no te habló le digo así a mi hermana mira Sidney las fantas de Mora, aquí sí hay falta de Mora yo no voy a pagarte, si no ya sé, pero no sé ah bueno, le decía que le digo a Sidney que está súper cuidado el centro comercial porque incluso entra la policía hasta el baño y dice cuántos cubículos están ocupados cuántas personas están en el baño, o sea, tienen bien, bien cuidado el lugar entonces, pues por una parte está bien, porque pues mínimo te sientes segura, ¿no? estando en la plaza y sabes que no te puede llegar a pasar algo pero pues está muy cool está muy cool, está muy bonito vamos a llevar una suba, está tan baratas pues ya cualquier otra cosa la estaré enseñando y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Miren ahorita están transmitiendo Lo que es el cadáver de la novia Está muy bonito Miren les digo están transmitiendo La película de el cadáver de la novia Aquí hay Yo vi que Ah miren ahí también lo están transmitiendo Ahí está Ahí está Es espejito La verdad está súper cool Les digo la vi en TikTok Y pues la verdad Desde hace mucho tenía ganas de venir aquí O sea ya estábamos con que veníamos Con que veníamos pero no veníamos Y hasta apenas se nos hizo venir No quiero dormir en mí I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And your life do what you want So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And your life do what you want So give me all the scars, I'm a human being Covered them with tattoos so you can't see Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, I feel this pain Hello y pues bueno y creo que ya por último Vamos a pasar, estamos aquí en Coyoacán Ahorita pasamos a una heladería que es como con temática italiana Porque tiene incluso los hombres de los helados en italiano Todo en italiano Miren como que cuando te hacen el, te ponen el helado en el cono como que forman una rosa Yo pedí de frutos de bosque y chocolate Pues está, está muy rico la verdad Eso sí está elevado el precio para helado costó 68 pesos de este helado Sí está elevado el peso pero está muy bueno Pues les digo ahorita estamos por Coyoacán Pero está llenísimo, llenísimo el centro de Coyoacán ¡Ay qué hermoso! Hay mucho auto Llega pero tenemos que punto cuento Sí Hay mucho auto, mucho tráfico La verdad no sé por qué Pero pues lo bueno es que siendo el drama Quien nos cuida el auto Pero miren Miren está llenísimo de autos Llenísimo de gente Ah bueno Es que nos vamos a ir a encontrar con un tío Y ya vamos para ahorita la iglesia de Coyoacán a encontrarnos allá Miren hay muchas cosas Les digo la verdad no sé si siempre el centro de Coyoacán está así de lleno Y creo que como un mercadito No sé ahorita vamos a ir a ver Mientras pues sigan viendo Y pues bueno Miren ya son las 10 y media de la noche Y ahora sí nuestra última parada es GoMart Este autoservicio es 24 horas Es para los camioneros O para la gente que va lejos Es 24 horas En un video creo que ya se los había mostrado Está muy bonito Y pues es hora de entrar a comprar algo para comer Y miren pues bueno ya acabamos de salir Fuimos al baño Están limpios, están bonitos Si se ponen muy payasos la verdad Aquí la primera vez que vine no pasó Ahorita ya sí Ahorita nada más me compré una pequeña agua Y una coca Este si pasas al baño Pues son 5 pesos al baño Pero tú vale, vale por 3 pesos Ustedes ponen 3 pesos en tu compra No está ni bien ni mal Pero pues algo es algo Y pues bueno Esto ya sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle like Tampoco olviden suscribirse Pican en el botoncito de abajo Vale pican y se suscriben Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les ayude cuando yo suba un nuevo video Nos vemos en la próxima Bye